¡Abre! ¡Abre! ¡Vámonos, cabrón! ¡Vámonos, hija! ¡Ahora, pues! ¡Se dice! ¡Apienta la mija! ¡Suéltale, puesta! ¡Fuerta, vaquero! ¡A eso, mija! ¡Agarrese, bonito! ¡Y ahora más! ¡Aquí está el güey de la barranca! ¡Calzones rosados! ¡Peluca de esta bachada! ¡Corre, muchacha! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Fuerta! ¡Agarrese, vaquero! ¡A una mano! ¡Ay, lo lleva a mí a nomás! ¡Eso, pelado! ¡Apriétalo! ¡Apriesta al güey de la barranca! ¡Eso! ¡No le falta las manos! ¡No te caigas! ¡Ahora, ahora! ¡Vámonos! ¡Fuerta! ¡Apriétalo, porno! ¡Eso, chica! ¡Apriétalo! ¡Ahora, que se te va! ¡Ahora, bicho gordo! ¡Ahora, agárralo, agárralo, agárralo! ¡Fuerta, compadre! ¡Vámonos! ¡Ay, gole las hilachas! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Se va y se fue! ¡El último vaquero! ¡Cállate, se subirle! ¡Déjatele, caiga! ¡Ahora, compadre! ¡Fuerta! ¡ERREA! ¡ERREA! ¡Agárrate, chiquito, junior! ¡Órale! ¡Eso, travieso, junior! ¡Eso, travieso, junior! ¡No te caigas, no te caigas, no te caigas! ¡Apriétalo, no te sueltes! ¡Eso, no te sueltes! ¡Quítense, no, quítense, no, Coloma, junior! ¡Así suena la reina del maquillo! ¡Oy, hoy no más! ¡Oy, hoy no más! ¿Dónde está el aplauso? Señor, te queremos pedir humildemente que llegado el día de nuestra última monta cuando las piernas con todo y espuelas se aflojen y nuestros brazos ya no soporten el jaloneo y el chicoteo del último reparo la gente, los ganaderos y la música callen y tú, señor, nos lleves allá contigo donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros, nos digas pasa, hijo, tu boleto de entrada ya está pagado la he dado por buena, amén escucho el aplauso fútbol, ¿dónde está la diana? ¡Venga el primer toro campeón! ¡Fuerte vaquero! ¡Fuerte ganadero! ¡Qué, Jolín, Jolín, Jolín! ¡Ojo, Jolín! ¡Ojo, Jolín! ¡Abre, señor! ¡Abre, señor! ¡Abre, señor! ¡Abre! ¡Abre, señor! ¡Abre, señor! ¡Abre, señor! ¡Vámonos hasta allá, Vio Lupa! ¡Vámonos hasta allá! 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 Pide, distancia, precisión, altura Espacio entre lomo ¡Fuerto vaquero! ¡Ahí lo frente! ¡Egencio Guerrero! ¡Jalones impresionantes! ¡La bestia sublime, devastadora! ¡La funda de Mario! ¡Fuerto vaquero! ¡Ahí lo frente! ¡Miren más señores! ¡Se desgarran del tribunal! ¡La bestia! ¡Quíntenselo por el amor de Dios! ¡Quíntenselo! ¡Ayúdenme! ¡Ajúdenme! ¡Ajúdenme! ¡Qué zorro Mario! ¡Ven que la boca, señoras y señores! ¡En el nombre sea de Dios! ¡Cuéntame cierto, hijo! ¡Cuéntame, vaquero! ¡Ay, lo lleva! ¡Esta descomunal! ¡La bestia maldita! ¡La bestia descomunal! ¡Ajúdenme! ¡Ajúdenme! ¡ Chuerta, fuerte! ¡La sorpresa! ¡Vaya qué sorpresa! ¡Todo fuerte, Pedro! Salida en falso, salida en falso ¡Maldito! 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 ¡Aquí viene el raptor! ¡Aquí se luce! ¡Impresionante! ¡Elegancia! ¡El Pequeño Guerrero lo lleva! ¡Reparo a reparo! ¡Lucido! ¡Aquí está Toro y Quinete! ¡Pequeño Guerrero lo lleva! ¡Lo vive! ¡A la calcula! ¡Se cae el vatón! ¡Vamos a ver! ¡Las piratas en el espectacular de la gloria! ¡Se muerta! ¡Apriéntalo muchachos! ¡La ley del monte! ¡Aquí está el problema! ¡Aquí se va a ver! ¡Se cae! ¡Hasta de lado! ¡Hasta en peligro! ¡Se cae el muchacho! ¡Hasta Torado! ¡Lo aseguran los caporales! ¡Porque el hombre hace el problema! ¡Lo aseguran el torre! ¡Más mal es pájaro hermano que siento volando! ¡Se vuelve a torcer! ¡Asegúrenlo! 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 ¡El soper de Nicaragua! ¡Aquí está señoras y señores! ¡Asegúrenlo! 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 ¡Vuelta! ¡Aquí está el Guadalufano! ¡Impresionante! ¡Aquí está la monta! ¡En el palo, lucida, espectacular! ¡Aquí está el rebaño sagrado! ¡El espectáculo del Rancho Encaprino! ¡Las pierdas afiladas del champarrito de Guajaca! ¡El Guadalufano vive en suela! ¡Tiene el aplauso del público! El Camasuntra, Sinatra y Sinoro, un toro que salieron de estas tierras, californiano y bolloyano, el Camasuntra siente la presencia, los caporales, muerta, viento surajarado, aquí sale la bestia, descomunal, el Camasuntra voltea, el gitano en problemas, el hombre está de lado, se cae gitano, hay peligro, hay peligro, la cola, guárdelo de la cola, ay Diosito Santo, ¿dónde está el aplauso público? A la gente de Galcio, a la gente de Galcio, a la gente de Palabra, a la gente de Sabino, a la gente de Colima, a la gente de Semostella, a la gente de Río, a la gente de Guapa, a la gente de Guapa. Adiós, a la gente de Alcorón. ¡Un abrazo! ¡A la bolita! ¡A la bolita! ¡La que gala! Los renuncios por ahí, compadre! Que vienen con su ciudad a Navarra, para que quiera ir a agarrarlo. Que se revisiten. ¡A la bolita! Y a los senados, a los carichos. ¡Anseñados marintos! ¡Feliz Navarra, publica! ¡Feliz Navarra, publica! ¡Feliz Navarra, publica! ¡Feliz Navarra, publica! ¡Avila, abril! ¡Adelante, cagulloso, publica! ¡Feliz Navarra, publica! Ya vienen con su ciudad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!